Muy contento por por venir acá a tratar de aportar, tratar de jugar, que eso es lo que busco, tratar de tener continuidad y por ende tratar de en los partidos, tratar de marcar goles y ayudar al equipo a conseguir el objetivo. Y nada, solo tratar de trabajar día a día para agarrarse un puesto y después ya el profe decide. En el inicio 2009 jugué para Manta. Bueno, nos tocó jugar algunos clásicos con Liga de Puerto Viejo y obviamente eran a muerte, eran muy fuertes y era motivante venir acá por el tema de la hinchada. Había mucha gente que lo sigue a la capira, entonces eso es muy lindo. Lastimosamente ahora por la pandemia no están acá, pero obviamente el respaldo lo tenemos de su casa y por ende nosotros tenemos que dejar todo en la cancha y tengo buenas anécdotas aquí y espero esta vez sin público poder jugar y poder marcar gol. Bueno, ahora tratar de clasificar al equipo a un torneo internacional, eso es muy importante y también buscar el campeonato. Todos empezamos la segunda etapa de cero, estamos a tres puntos del primero y partido a partido hay que tratar por ese objetivo, que es ganar la etapa para poder luchar por el campeonato. Después de ahí, si no se puede, tratar de clasificar un torneo internacional. Para eso vengo, para que estos dos meses, en los objetivos personales, obviamente marcar goles y en lo grupal, lo que te acabo de mencionar. Bueno, un saludo para toda la hinchada de su casa, que estén apoyándonos y que vamos a salir y a cumplir los objetivos que tenemos planeados estos dos meses que quedan, que es lo que acabo de mencionar anterior, buscar el campeonato, si no se puede, un torneo internacional y saludos a todos. Un fuerte abrazo. ¡Gracias!